Hola gente de YouTube, esto es un nuevo video del canal y esto es... Bueno, estoy muy emocionado porque ayer se estrenó el trailer de nuestro nuevo cortometraje Volver al Pasado Si, eso me emociona bastante porque hemos estado trabajando duro en este proyecto A ver como nos va y pues, si no han visto ese video se les voy a dejar el link abajo Creo que va a ser algunos días después de este video, ¿no? Bueno, como quiera, les voy a dejar el link abajo para que vayan a verlo Oh, oh, problemas técnicos Bueno, todos son los problemas técnicos, pero, en fin, el cortometraje sale el 10 de febrero Así que todos estén atentos, vamos a hacer un... una... un... ¿cómo se dice? Una transmisión en vivo antes de que salga el video con muchas cosas buenas Y espero les guste Bueno, entonces, hoy estamos aquí con mi hermano Pepe ¡Woo! Tengo que vacinar, ¿verdad? Es un aguado usted Y pues, vamos a hacer... vamos a hacer el reto Un reto de comida, se vienen varios retos de comida Mi hermano aquí ama estos retos Entonces, vamos a hacer un reto de comer sushi Vamos a ir a... vamos a comprar bastante sushi Y pues, a ver cómo nos van al reto, ¿no? El que pierda, le vamos a poner un... un castigo, una penitencia Y pues, va a estar buena esta penitencia Va a ser diferente a otras penitencias Bueno, entonces, ¡acompáñennos! ¿Por qué? Sube yo aqui no te interesa Para que Bo Murva ¡Gracias! Designing de a cierre ¡ A FL. B. A Viper Al ah Abone 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es la 1.40 Abren a las 2 en el sushi Entonces vamos a hacer un poco de tiempo Viendo cámaras, tripies y todo para el canal Entonces, síganos acompañando ¿Te gustó alguna cámara? ¿Te gustó alguna cámara? ¿Cuál? No, la verdad no Hay que comprar un tripié ¿A dónde vamos? ¿Dónde quieres? Sí, de navegarlo ¿Por qué tiene diferencia? Ese tiene botones personalizables ¿Se hace cuenta que Cuando estás jugando algo Algunos botones que puedes tener aquí en el teclado Se te hacen más accesibles con esta parte de la mano? Mi hermano quiere un control gamer No sé para qué Es un mouse Mouse gamer No sé para qué Para jugar, ¿no? ¿Dónde estarán las cámaras? ¿Están las cámaras? ¿Cuántos son? ¿Cambién es barato? 20 o 38 mil Creo que es la que usan La compramos ¿Un dron? ¿Un dron? ¿Ah, ok? Gracias Ya nos regañaron por estar grabando, ¿no? Bueno, solo creo que vamos a dar una vuelta más y ya nos vamos. Bueno, ya fuimos a ver algunas cámaras, varias nos gustaron. Y pues, ojalá ahí más adelante podamos comprar alguna. A ver qué pasa. Ahorita ya vamos. Ya son las dos y cuarto. Ya son las dos y cuarto. Vamos para el sucio, ojalá está listo, si no vamos a tener que hacer de hamburguesas. Algo así. Bueno, pues, ahorita seguimos con el video. Aquí viene la parte favorita de Pepe, que es la parte de comprar la comida. Bueno, pero una de sus partes favoritas es cuando compramos la comida, porque él ama la comida. ¿La amas la comida? Miren, ese es un estereotipo de gordo y no lo vas a decir. ¿No eres gordo? Es canal racista. Sí, está gordo. Bueno, ya pedimos el sushi. Nos lo van a entregar en un ratito. Bueno, ya nos dieron el sushi. Ahora, este, vamos a transportarnos a la casa. Bueno, ya está. Vamos con el reto. Bueno, ya tenemos todo preparado. Acá está lo que nos vamos a comer. Algo que vamos. ¿Qué reglas ponemos? Pues, el que vomite, pierde, ¿no? El que vomite, pierde. Claro, sí. Este, y pues el que coma más, y más rápido se te va a ganar, ¿no? Vamos con más que ir. Pues, hay que ir contando, ¿no? El contador mágico, güey. Sí, vamos a ir pum, pum, pum. Este, y al final vamos a poner una penitencia, un castigo al que pierda, ¿sale? Entonces, pues, empecemos a comer. Saludos. Saludos. Ay, mal del gordo. Ay, mal del gordo. Ay, mal del gordo. Ah, este está llenando un poco. Ya me estoy llenando. Ay, mal del gordo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!